El gobernador Salvador Jara Guerrero consideró que la participación de la ciudadanía será determinante para recapturar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien se fugó del penal de máxima seguridad del altiplano el pasado 11 de julio. Señaló que luego de la reunión que mantuvieron gobernadores del país con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se estableció la estrategia que se desarrollará para dar nuevamente con este criminal, por lo que Michoacán seguirá la estrategia de blindaje de zonas limítrofes, aunque no quiso dar más detalles de la misma aquí en el estado. Fue una reunión dentro de la coordinación que hemos mantenido desde el fin de semana, nos dieron alguna información adicional y estuvimos aclarando con mucha precisión cuál es la tarea de los gobernadores y cuál es la tarea de la federación en ese asunto, señaló. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.